Yo vengo desde muy lejos para cantarle a usted Hoy le planto bandera pa' que goce Yo vengo desde muy lejos para cantarle a usted Hoy le planto bandera pa' que goce Por cosas de la vida aquí ya hasta hoy llegué Aquí traigo la medida para que lo baile a usted Yo vengo desde muy lejos para cantarle a usted Hoy yo planto bandera pa' que goce Yo vengo de afuera y aquí le planto bandera Yo vengo de afuera y aquí le planto bandera Yo vengo de afuera y aquí le planto bandera Yo vengo de afuera y aquí le planto bandera Aquí yo traigo un mensaje de sabor para que lo concentre un color Yo vengo de afuera y aquí le planto bandera Con sentimiento caleño para que lo baile grande y también el más pequeño Yo vengo de afuera y aquí le planto bandera Con calencia y rumba, rumba, tócame la tumba que llegó ya mi santunga Yo vengo de afuera y aquí le planto bandera Pero que pa' que tú veas que vengo de cali Cantándote a mi manera Yo vengo de afuera y aquí le planto bandera Esta rumba se ha formado y a tu vez plantado en la carretera Yo vengo de afuera y aquí le planto bandera Con la temática se formó la vez metera Y son Jiménez que te lo canta sin tiradera Yo vengo de afuera y aquí le planto bandera Por eso planto bandera Oye, cosa buena, pobre yo vengo de afuera Y te lo dice Son Jiménez para hablar de cosas ¡Vaya sabor! Con besa, Jair ¡Sala! 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 ¡Gracias, Marcos! ¡Joy, joven! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!